Canto a las huellas del tiempo, silencio en la sala palabras aliento el eco de Becker la piel de gallina, los T27 las rosas al alba Según Augusti y Oí, bienvenidos a todas y a todos gracias por estar aquí y acompañarnos a la asociación en Garisungo Goan, que hacemos este acto con mucho cariño y mucho amor y sobre todo bienvenidas y bienvenidos a los familiares de los 24 asesinados aquí en Oteiza Yo soy de Andosilla y soy de una familia que asesinaron a cinco soy una de las más castigadas, la segunda de las más castigadas de Andosilla y quiero daros la gracia a la organización de Oteiza desde la asociación de memoria histórica de Andosilla y sus familiares deciros simplemente que lo que estamos haciendo es muy bien, está todo muy bien y lo que debemos hacer es lo mejor para la memoria histórica es divulgar la historia primero porque hay muchos jóvenes que no la saben hay muchos jóvenes que preguntan y hay muchos jóvenes que tienen derecho a saberla y tienen derecho a saberla porque necesitan saberla debemos empezar a hablar llamando las cosas por su nombre tenemos mucha costumbre de llamar fusilados y fueron asesinados tenemos mucha costumbre de decir guerra y fue un golpe de estado y tenemos que hablar de todo ello porque es necesario hablar de todo ello es necesario porque veo que la juventud le está costando mucho y cuando se riman a nosotros ve que somos personas normales y que hablamos con cosas normales y hablamos con sentimiento y hay que divulgar hay que divulgar en la historia porque es necesario simplemente deciros que muchas gracias por estar aquí que los vamos a recordar siempre no van a morir mientras nosotros los recordemos y con nuestro pueblo y nuestro abrazo siempre se van a sentir agotados que el pasado siempre es cierta busca la mirada del anciano que su tiempo ya pasó pero su alma sigue abierta con lo que enseñaron con esas manos Gracias.